¿Te has preguntado alguna vez qué podemos hacer nosotros por nuestro país? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. Por estos días Colombia se ha vuelto muy famoso y quizás todos queremos saber lo que está sucediendo con el tema de las marchas y todas las protestas que están sucediendo aquí en Colombia. Y ahora mismo el enfoque o la dificultad o el problema de lo que está sucediendo depende de qué lado estés mirando. Porque por un lado se ve todo caótico, difícil y complicado Y por otro lado todo se ve muy pacífico y en paz. Porque no nos estamos dando cuenta que en el fondo todos queremos lo mismo. Todos queremos un gran país, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos tener seguridad, tranquilidad y paz. Y vivir sobre todo en un país creciente, en un país tranquilo, en un país que te brinde todas las certezas de que aquí se puede vivir muy bien. Y en lo que no, pero de verdad que no debemos caer es en sembrar odios, sembrar desinformación y jamás sembrar y hacer crecer el miedo de todos. Y yo los invito a todos a que debemos tomar postura y hacer algo al respecto. Este no es el momento de quedarnos sentados sin hacer nada. Este no es el momento de arreglar el país a través de redes sociales. Este no es el momento de sencillamente quedarse detrás de una pantalla comentando, hablando y generando opinión o polémica. Este es el momento de salir a tomar acción. Y tomar acción desde la postura que tú tengas, si en algún momento crees y sientes que debes salir a las marchas, a las manifestaciones, siempre pacíficamente, entonces hazlo. Pero tomar acción también es comentar con las personas, dialogar respetuosamente con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o de estudio, con tu familia. Y sobre todo siempre respetándonos, porque todos vamos a tener opiniones distintas, todos vamos a tener diferentes maneras de pensar. Pero todos debemos respetarnos, todos debemos cuidarnos y todos debemos ser ejemplo del país en el que queremos vivir. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchaybe, tomando un fuerte abrazo totalmente a haber trabajado juntos por una mejor Colombia. Porque esta vez es muy especial, muy sencillo, pero muy simbólico. Ha sido un placer y todo un honor y como siempre, verte nuevamente en una boluna naranja.